Bueno, pues estamos hoy reunidas aquí para hacer un llamamiento a participar en la próxima huelga feminista del 8 de marzo a las mujeres preceptoras de RGI, a las mujeres que complementan pensiones de miseria con prestaciones sociales, a las mujeres que viven situaciones de precariedad y de pobreza, mujeres paradas. Esta huelga es de todas y tenemos razones más que suficientes, no solamente por las políticas y criterios que la ANVIDE implementa cotidianamente y que no solamente nos sirven para paliar las situaciones de pobreza y de precariedad que vivimos las mujeres, sino que las profundizan aún más, sino también para venir a denunciar cómo las mujeres estamos ocupando en estos momentos empleos de muy baja calidad y esto trae consecuencias muy graves en nuestras vidas cotidianas, en nuestros derechos sociales y laborales presentes y futuros, en nuestra capacidad de autonomía y de decisión y que muchos de estos empleos precarios tienen que ver también con el asumir casi en exclusividad trabajos de cuidados, que no están siendo asumidos de forma o con responsabilidad colectiva por parte de hombres y también de instituciones y que por lo tanto es un grito ya de basta ya, estamos hartas de esta situación y por lo tanto este 8 de marzo nos sumamos a la convocatoria de huelga para denunciar todas estas situaciones y para decirle también, entre otros, también a la ANVIDE, que estamos ya hasta las narices de soportar situaciones de precariedad y de pobreza y que de una vez por todas se tienen que implementar otro tipo de políticas que nos ayuden a las mujeres a vivir vidas en condiciones dignas.